Sal el sol, amanece en Australia Nadadores, tiburones blancos, nadan en las aguas de Italia Pocas horas para la competición, nadadores lucharán para ser el campeón Más allá del horizonte, sueños cumplidos, nadadores abatidos Ya todo está en su lugar, nadando libre está listo para zarpar Nadadores realizando grandes cruces en Hawái, en los canales de Molokai Ballenas azules, serpientes de coral, nadando libre está en este lugar En la ría de Navia, nadadores españoles subcan frías, aguas quieren ser los mejores Nadando libre, es alma intangible, libre nadador con espíritu de perdedor y campeón El alma, el arte y la fiesta, son fieles amigos en aguas abiertas No hay carriles ni fronteras, nadadores sin barreras, nadando libre la nueva era No hay carriles ni fronteras, nadadores, 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 nadadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!